Esta mañana nos encontramos en la primera cerrada de Macedo en Alcalá, esquina 10 Quintas, justamente en la esquina donde está el Instituto Mexicano del Seguro Social número 1. Los vecinos del lugar nos están reportando que en esta calle, en esta privada, se impide el paso tanto carros como peatones. Podemos observar que aquí está una reja verde donde es la entrada para los de la privada. Por las tardes los empleados de este Instituto Mexicano del Seguro Social dejan aquí sus carros, dejan aquí sus motos e impiden tanto el paso peatonal como el paso de los carros. Si pudieran observar de este lado, aquí ahorita hay tres motos, pero por las tardes es cuando se acrescenta este problema y que se ve aquí todo lleno de motocicletas, ni siquiera se puede caminar por esta acera. Es lo que nos dicen los vecinos del lugar. Además que hay mucha basura que generan los mismos empleados de este lugar. Si me pudieran ayudar a observar, ahí al fondo ahorita hay un costal, pero igual por las tardes es cuando se genera mucha basura por parte de los que están trabajando aquí adentro. Te voy a presentar esta siguiente nota y te voy a decir qué es lo que piensan los vecinos sobre este problema. Los vecinos del lugar denunciaron que este es un mal de todos los días, ya que los mismos empleados de la sección 37 son los que generan este desorden. Otra de las irregularidades que ocurren en este cruce es el estacionamiento en doble fila por parte de los particulares y la gente dice que a pesar de que no es una calle donde la afluencia de carros sea mucha, se genera mucho tráfico por la gente que se estaciona en dicha doble fila. Una irregularidad más que ocurre en la privada de Macedonia Alcalá es la parte de que la gente aparta los cajones de estacionamiento con conos naranjas. Además, el paso para los peatones es imposible en muchas ocasiones del día porque los transeúntes aseguran que tanto carros y tantas motos hacen que de plano uno opte por caminar por la calle y que luego es cuando ocurren los accidentes. Pues es que hace mal, deben venir los encargados, que sería de tránsito, no sé quién es, para ver lo del pase de las personas, porque híjole, hay veces que hasta hay peligro de que atropellen a uno aquí en el paso porque se estacionan hasta en doble fila. No permite que pase la gente como debe ser, es peligroso porque es un crucero, y pasa la gente, hay gente grande ya que pasa acá, que va al seguro, se expone mucho por el peligro de los carros o de los motocicletas. Pues que el tránsito no hace su trabajo, o sea, deberían de trabajar ellos para quitarnos. Nosotros nos estacionamos en doble fila, luego nos están pidiendo que avancemos y en cambio las motos hay, no solamente las motos, también hay bicicletas que luego las dejan, sobre todo para las personas mayores. Está mal, debería haber señalamientos para que así haya ubicación para los peatones y no haya accidentes. Pues igualmente que debe haber un señalamiento, un lugar exclusivo para que esas personas ahí estén y no estorben en esta zona. Lo que hace falta en la zona es más vigilancia vial, ya que es lo que los vecinos creen que pueda mejorar esta situación. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.